¡Woo! No se daba cuenta que aquí va desnuda, nadie la veía igual La cultura no pudo ser arbitrada y se llenó de válida Cerró puerta, llaves, ofreció discurso, sin saber dejó escapar ¡Qué locura! ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! ¡Allá va a llegar la locura! La cordura pudo imponer su figura y con baña ser durada Y aunque pasó el tiempo, nunca habló de dudas, solo le importó ganar La cordura no pudo ser arbitrada y se llenó de válida Cerró puerta, llaves, ofreció discurso, sin saber dejó escapar ¡Qué locura! ¡Loco! ¡Loco! ¡Qué locura! Si no sabes tú decirme que tú no pudo ir a Jesús ¡Loco! 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 ¿Dónde lo vamos a llevar? Los dos pasan de un izquierdo a una derecha Desociando las detrás Qué locura Batallando el juego más Quiero romper el silencio Que me impone sin parar Que me impone sin parar Que me impone sin parar